26 de febrero, una historia de éxito fuera de lo común. Alcohólicos Anónimos no es una historia de éxito en el sentido común y corriente de la palabra, es la historia del sufrimiento transmutado bajo la gracia en progreso espiritual, tal como la Bébil número 35. Al entrar en Alcohólicos Anónimos escuchaba a la gente hablar de la realidad de su vida de bebedor, la soledad, el terror y el sufrimiento. Al escucharles más, les oía descubrir otra realidad muy diferente, la realidad de la sobriedad. Es una realidad de libertad y de felicidad, de intención y dirección, y de serenidad y tranquilidad con Dios, con nosotros mismos y con la gente. Cuando asisto a las reuniones, me reintroducen a esta realidad una y otra vez, la veo en los ojos y la escucho en las voces de aquellos alrededor mío. Trabajando en el programa, encuentro la dirección y la fortaleza que hacen posible hacer mía esta realidad. La alegría de Alcohólicos Anónimos demuestra que esta nueva realidad está a mi alcance.